Nombre de tres circuitos de MotoGP. Vamos con la primera. Toma la fácil. Sí, esta la sabrás. Nombre de tres escuderías de MotoGP. Suzuki, Yamaha y... No sé, Repsol. ¿Sabes una? O ya acabó el tiempo, ¿no? Sí, está bien. ¿Está bien? Hombre, Repsol, pero no ha dicho la marca, ¿no? Claro, da igual. ¿Red Sol onda? Repsol. ¿Onda sí? ¿Onda sí? ¡Ah! Esta es fácil. Bueno, más o menos, ¿eh? Tres estadios de la Liga. El Camp Nou, el Bernabéu y el... Ostras, el del Atlético Este, el nuevo. Venga, el... El Stadi... El Ono Stadi. Tiempo. Ono Stadi. Era el Wanda. Era fácil de ese. Sí, sí. Bueno, vamos igual, ¿eh? Verás la traca que vamos a liar. Ahora me toca a mí. Sí, sí, te topo. Venga, va. Nombre de tres pilotos de MotoGP. John Mil. Sí. Lorenzo. Y... No sé más. Si antes me dijeron uno. Yo me sé el importante, ¿eh? Claro, tío. Ahí está. ¿Qué más? Claro. Tiene que ser con la cualidad que pone aquí, ¿eh? Tres jugadores rápidos del Barça. Rápidos. ¿Todos? ¿Todos son rápidos? Yo soy muy lento. O sea, tú no. Pedri, Griezmann, Messi. Va. No, Bea. Vamos muy bien, ¿eh? Esto... Seguimos. Vamos a acertar todas. Sí. Espero que hayan puesto alguna fácil. Nombra tres cosas que vayan muy rápido. La moto, el coche y el avión. ¿Esto? Esa fue buenísima. Muy bien. Joder, tío. Vamos. Uno cero, ¿eh? A mí me hubiera gustado más. Dos cosas típicas de Canarias. El papa arrugada, el mojo picor y el pollo picante. O sea, aprobado. Esa es la perfecta. Toma ya. Dos cosas. Dos. A mí me has dicho, he hecho tres. Venga, va. Dos cosas típicas de Mallorca. La ensaymada. Y ya me he quedado ahí. Y ya me he quedado ahí. Pues la ensaymada y la sobrasada. Esa era fácil. Esa me la comió, pero no sabía ni que era de Mallorca. Venga, va. Ah, está muy fácil. Esta se la han regalado. ¡No! Nombra tres cosas redondas. Una pelota, la tierra y... Y una albóndiga. ¡Ah, qué fácil! Esa era muy fácil. Una albóndiga. Venga, la última. Y la última. Vamos dos a uno para ti, ¿eh? Voy a perder hasta aquí. Nombre... ¡Oh! Nombre de tres circuitos de MotoGP. ¡Guau! Ni idea. ¿Estás seguro? Sí, este sí, pero estoy pensando en los otros. Que no voy a decir ni dos. El... ¡Oh! Bueno, por ejemplo, el circuito de Valencia, Cheste. ¿Este te suena o no? Ni idea. ¿No te suena? Me suena este porque lo jugaba en los videojuegos. Cheste, Aragón, Motorland y este. Hubiera sido la buena. Este es fácil. Este sí lo sabe seguro. Cuatro leyendas del Barça. Jugadores. Venga, Ronaldinho. Messi. Pedri. Y luego... Puyol. Puyol. Y esta, Xavi. Espero que os haya gustado el video. Dadle a Me Gusta y suscríbete. ¡Gracias!